Quien convierte en figura nacional a López Obrador es su esencia, su discurso, su proyecto, sus hechos. Ya la Ciudad de México para ese entonces había empezado una transformación muy profunda en lo social, en lo político y en lo económico. Ya López Obrador para ese momento había dado señales de cómo podía convivir con los empresarios y que junto con los empresarios se podían hacer proyectos que beneficiaran al pueblo. Ya en ese momento había probado que se podía crear infraestructura que hacía años que no se hacía un puente nuevo en la Ciudad de México y había demostrado que con un presupuesto austero, con honestidad, sin corrupción y haciendo un proyecto muy bien hecho, muy bien realizado, se podía construir infraestructura y movilidad en una ciudad cada vez más caótica. Ya había demostrado que se podía hacer con el presupuesto, aunque castigado durante todos esos seis años de gobierno de Vicente Fox, muy castigado el presupuesto de la Ciudad de México a propósito, para no beneficiar a López Obrador y al proyecto que representaba López Obrador. Con todo y eso, López Obrador pudo sacar el más grande red de bienestar de las personas adultas mayores nunca antes vista en una ciudad, que fue justamente la pensión alimentaria para adultos mayores que se implementa, que se crea a partir de López Obrador. López Obrador es el que crea este programa, que es además después reconocido a nivel internacional como un programa verdaderamente que va al problema medular, que va a la desigualdad, a la pobreza de ese sector de la población, que no solo en México, sino en el mundo, es uno de los más vulnerables o posiblemente el más vulnerable. Y no es entonces Vicente Fox el que le hace la carrera, ni el que le hace la figura nacional a López Obrador. Dice, sigo citando la columna, y sin embargo, por evidente que parezca para el obradorismo, resulta difícil improvisar otra estrategia, la de la descalificación, según Jorge, porque dice, la descalificación desde el micrófono presidencial ha sido el recurso infalible para desgastar a todo rival político, no ha fallado. Hoy esta estrategia parecería ser víctima de su propio éxito. En este momento, entre más ataque a la precandidata de la alianza, más la fortalece. ¿En qué país está viviendo Jorge? ¿Vive aquí en México? Ustedes saben, yo sé que ya no vive en México. Tal vez eso está sesgando un poco su opinión, porque muy regularmente, Jorge, cuando nos despegamos de nuestro país o nos vamos a otro país, o estamos mucho tiempo fuera de México y escribimos columnas nacionales desde otros países, desde otras realidades, desde otros hemisferios, muy regularmente sucede esto, que escribimos cosas que no empatan con la realidad y que se escuchan, en cierto sentido, hasta absurdas y raras en una persona de tu talla intelectual y de tu talla de análisis agudo que siempre te ha caracterizado. ¿Cómo puede ser que esté diciendo, Jorge, que se está fortaleciendo a Xochitl? ¿Dónde lo está fortaleciendo? A ver, si nosotros hacemos la comparación, el que una persona esté en la conversación de las redes sociales, ojo Jorge y audiencia, no significa que lo que se está diciendo en las redes sociales es la conversación del pueblo. No significa que lo que se está hablando en los medios de comunicación y lo que se está debatiendo en las redes sociales, que están inflando a Xochitl, no significa que esto tiene una repercusión en las calles, que la gente esté diciendo, no, ya te diste cuenta que Xochitl es la esperanza. Imagínense a alguien decir eso. Es que es una locura esto. Está de locos. No la está fortaleciendo en absolutamente nada. A ver, la encuesta que saca Antier, el financiero, que no es un periódico chairo, es un periódico de lo más podrido y jodido de la derecha económica, y el financiero saca y dice, sí, está ganando puntos positivos, pero esto no repercute en que sea competitiva en las encuestas. Lo que uno podría decir es, lo que podría estar pasando es, ah, pues sí, no es tan mala, pero ¿y qué? De eso a que vaya a apoyarla o que vaya a votar por ella, pues nada que ver. Puede que este momento en donde se esté inflando, en donde esté saliendo en las redes sociales, en las columnas y en los diferentes espacios, incluso en las redes sociales, sea beneficioso para limpiar la imagen, porque trae muchos negativos. Y esto puede ser que, de alguna forma, le quite negativos y le ponga positivos, pero esto no significa que esto la haga competitiva y haga temblar a Palacio Nacional o que sea una derrota en esta batalla, como dice Jorge Cepeda. Ahora, comparar Jorge a López Obrador, compararlo con Vicente Fox, pues, híjole, híjole, me parece que eso es un exceso a todas luces que está terrible el querer comparar a Vicente Fox o lo que Vicente Fox hizo con López Obrador a lo que López Obrador está criticando y exhibiendo de Xochitl Galvez. En primera, a ver, lo vuelvo a repetir, Vicente Fox era la forma que tenía el régimen salinista neoliberal de que a toda costa no llegara a López Obrador. Esa era su estrategia. Pero además fue una persecución judicial. Se utilizó al juez, se utilizó al poder legislativo y al poder judicial para aplastar a López Obrador. Se le utilizó el aparato del Estado en su conjunto, los tres poderes de la Unión, en contra de un jefe de gobierno. López Obrador no está ocupando las instituciones, no está ocupando al legislativo para desaforarla, no está ocupando al poder judicial para investigarla, y vaya que posiblemente tuviera bastante que ser investigado por los contratos que recibió de sus patrones, aunque ella diga que no fueron sus empleadores. Hoy, caray, no nos quieras ver la cara de estúpidos. Si a mí alguien me paga por mi trabajo, es mi empleador, por supuesto que soy su empleado. Y ella dice que no, pero en ese periodo donde fue empleado de estos nefastos, de estos perversos, recibió contratos. Y López Obrador no está haciendo una batalla o una persecución jurídica, no está ocupando al poder legislativo y al poder judicial para aplastarla a toda costa. Lo que está haciendo es exhibir a Xochitl en su incongruencia en la forma tan vergonzosa de prestarse a un juego perverso. Porque si es verdad que ella dice que es de izquierda, eso todavía le suma mucha más perversidad al hecho de que sean estos que desgraciaron al país los que la estén introduciendo y la estén ocupando y utilizando para descarrilar una transformación social, política y económica profunda como la que llegó desde 2018. Pero verdaderamente es un exceso asqueroso el que Jorge Cepeda quiera comparar lo que está haciendo López Obrador desde la mañanera a lo que hizo Vicente Fox con López Obrador de deshacerse, aplastarlo y literalmente matarlo políticamente. Y entonces creo que esto es no solo la narrativa, fíjense como lo que yo he dicho, cuando son tibios, cuando nos decimos que somos objetivos, somos de derecha. Si usted escucha a alguien decir yo hago periodismo plural y yo hago es de derecha, ya no se los diga porque se enojan pero piénselo que al final es lo mismo. Nada más véalo y dígale es de derecha. Hasta puede, así como lo puede decir en voz bajitada es de derecha y se voltea. Puede hacer este ejercicio. Es muy divertido hacerlo, háganlo. Cuando alguien que esté viendo o que usted conozca que diga es que yo soy objetivo es que es de derecha. Lo tibio es más fácil que se enfríe a que se caliente. Escúchenlo, el que es tibio es más fácil que se enfríe a que se caliente. Biológicamente, químicamente, no puede ser que algo tibio que se deja la intemperie se ponga mucho más caliente que frío. En algún momento del proceso del día va a terminar enfriándose. Tal vez cuando haya sol se va a calentar un poco eso que está tibio pero pasado eso va a permanecer mucho más frío que caliente. Y eso es justamente lo que sucede con mucha comentocracia.